Hola, 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 muy buenos días. Soy Pamela David, esto es Desayuno Americano. Buen día a todo el equipo. Lo que estamos viendo son imágenes muy fuertes de lo que se está viviendo aún hoy en Jujuy. Es así, vamos de la otra. ¿Qué está pasando en este momento? Es así, Pamela. ¿De qué son? Imágenes de todo lo sucedido en el día de ayer, la legislatura donde se aprobó la Constitución Provincial de Jujuy y un día de mucha tensión. ¿Por qué? Gerardo Morales hoy dio como un azueto a todos los empleados públicos y a todos los chicos que van a clases presumiendo que el día puede ser muy complejo. Imágenes de San Salvador de Jujuy, autos dado vuelta, autos incendiados, un grupo de gente con la cara tomada que intentó prender fuego la legislatura. ¿Por qué? Porque ¿cómo surge todo esto? Porque estamos viendo ese día después. Vean lo que es la parte interna de la legislatura y lo que es un edificio público. ¡Qué horror! Para aquellos que están a favor de todo este tipo de situaciones, en la provincia de Jujuy, después de Milagro Sala y un espanto lo que pasó con esta mujer en esa provincia, la gente cambió de signo político y el justicialismo que desde el 83 ganaba siempre por Milagro Sala y también seguramente por algún mérito de los actuales, determinó cambiar y hace 8 que gobierna Gerardo Morales. Lo acompañan a Gerardo Morales que podría llegar a ser la fórmula de Horacio Rodríguez Larreta, su candidato a vicepresidente. Quiero contarlo todo despacito para ir entendiendo por qué no hay dos grupos claramente enfrentados. Exactamente. Abrimos las redes sociales, arroba desayuno, ok, ¿cómo dicen now nuestras redes? Sí. ¿Las tenemos? ¿Ya las subimos? Bueno, ahora las subimos, seguimos. Gerardo Morales, el 7 de mayo, gana un nuevo periodo con el señor Sardi que va a ser gobernador porque él no puede ir a la reelección y decide hacer alguna modificación en la Constitución. Para hacer la modificación tenía los votos propios de su partido, de su espacio, del radicalismo y aliados, pero ¿qué hizo? ¿Qué porcentaje de aprobación tuvo? Él necesitaba tener 29 votos, los tenía claramente, pero ¿sabés qué hizo? Convocó al justicialismo y a la izquierda, que ganaron constituyentes. Los justicialistas, 11 justicialistas barra peronistas o como los quieran llamar. Claro, el partido justicialista. Votaron con Morales la reforma. Acompañaron. Acompañaron. Llegó de 29 que necesitaba a 40 votos, o sea, totalmente legítimo. 6 de la izquierda que estaban en desacuerdo. Bien, menos la izquierda, claro. Menos la izquierda, que la izquierda de la Argentina tiene un gran problema. Poco voto y mucha calle. Viste que hay cortes por todos lados, piquete por todos lados, protesta por todos lados, pero poco voto a la hora de votar tiene pocos representantes. En Jujuy le fue bien, salió segundo, pero con mucha diferencia, tercero salió el justicialismo. O sea, la Constitución estaba totalmente aprobada, no había ningún tipo de inconveniente, pero ¿cuál es el problema? ¿Cuáles eran los puntos que molestaba, digo, a los que no estuvieron de acuerdo? Bueno, tenemos el artículo 36, que tiene que ver con la propiedad privada y con los suelos, porque en Jujuy que descubrieron una gran riqueza que es el litio. Claro. Y están los pueblos ancestrales. Una cosa es que al pueblo ancestral yo le respete su espacio, su lugar y su tierra, y una cosa las ganancias del Estado. Lo mismo que pasaba en el sur con los mapuches o el sector ese pseudo-mapuche que marcaba cosas que nadie sabía. ¿Pero por qué pseudo-mapuche? Y porque había alguna gente que no era pueblo originario y que sacaba algún tipo de ventaja. Entonces venían y decían, la MAI no sé cuánto dijo que en esta tierra me pertenece a mí porque iba a... O sea que la verdadera interna es el litio versus, ponele, las... El litio, que le pertenece al Estado y las piedras. La cultura religiosa. Digo, ponele porque vos estás diciendo que no es pueblo originario. No, en Jujuy hay pueblo originario. Sí, claro. Pero si acá supongamos, para hacerlo fácil, acá el gobierno de la ciudad dice, vamos a hacer una autopista, aunque a nosotros nos encante este lugar, nos van a indemnizar y nos van a desalojar, porque hay un derecho que tiene el Estado para algunas cosas. Bueno, si acá existiera un pozo petrolero, o acá existiera gas, o acá existiera litio, primero que sería un peligro para nosotros como propietarios mantenerlo. ¿Y el Estado qué hace? Te indemniza y te cambia de lugar. Y lo que está en la tierra es del Estado. Lo que está en la tierra de Jujuy, que es una de las grandes potencias, el campo en la Argentina, vaca muerta que lo inauguramos en breve, en el sur, en Neuquén, y el litio, pertenecen al Estado, no pertenecen a ningún privado. Nos vamos a ir al móvil de Jujuy, pero yo quiero preguntarte, el Estado tiene la potestad de decidir acá, vamos a trabajar el litio. El Estado elegido, democráticamente, sea Morales o sea que hoy le toca a Morales. Y la otra, un punto clave, hablé con Gerardo Morales hace dos minutos en la radio, Aníbal Fernández dijo, Morales es un mentiroso porque no me pidió fuerzas federales para desalojar la ruta, porque la ruta la pueden desalojar solamente en gendarmería. Y ya está el escrito del gobernador, ¿por qué? Porque ayer el juez emitió una orden desde Jujuy, esto lo decide un juez, pidiendo que los gendarmes desalojen. Así que estamos en interna viva en Jujuy. Claramente hay internas políticas. Y me voy a ir a Jujuy, donde está Enrique. Enrique Figueroa es nuestro cronista en Jujuy. Hola Enrique, buenos días, muchas gracias por estar ahí. Hola Pamela, ¿cómo estás? Bueno, sí, nosotros acá estamos en un momento por ahora que se mantiene tranquilo. ¿A dónde? A la vuelta de la legislatura. Lo que sí se mantiene son los vallados. También hace rato veíamos que personal policial se estaba agrupando, ¿no? Pero por el momento aquí yo creo que no va a haber ninguna manifestación. Sí a la vuelta, pero que es la manifestación de los docentes. Que esa es totalmente diferente y es pacífica, ¿no? Ellos están también hace unos días ahí y se mantiene totalmente pacífica. Lo que sí te puedo mostrar es que los vehículos que estaban acá ayer, cuando los manifestantes se esteraban de esta reforma de la Constitución y su juramento, se acercaron al lugar y lo dieron vuelta a estos vehículos que estamos viendo en imágenes y lo usaban como escudo. Rompían los cordones y sacaban escombros. También acá al lado hay un río. Entonces de ahí sacaban piedra y iban contra la legislatura. Incendiaron vehículos que también ya vamos a tener en imágenes, pero desde acá como escudo usaban los vehículos para intentar llegar a la legislatura. Enrique, te pregunto y abro a mis compañeros también, ¿no? Porque creo que con las imágenes el ejemplo es contundente de por qué claramente había que modificar la Constitución. Porque si la manera de manifestar es incendiar un auto, romper la legislatura, creo que quedan en evidencia. Y sí, pero es un sistema, ¿no? ¿Eligieron mal la manera de manifestar? ¿Vos qué pensás, como jujeño, de lo que pasó, Enrique? Sí, miren, yo soy de Salta. Llegamos acá, la verdad que no se justifica. Sí, ningún hecho de violencia se justifica. La violencia está mal desde cualquier punto de vista. Seguramente. Pero sí se acercaba parte de Jujuy y nos demostraba su descontento por el tema de la reforma, ¿no? O sea, todos apuntaban a la reforma y al gobernador en un principio por, bien lo decía Pablo, con el tema de las tierras, ¿no? Las tierras fiscales, la propiedad privada, y se habla también del regulamiento del agua, de cómo va a ser su uso. Y también, bueno, hablaba gente de que tenía casas sin título. Y esta parte de la reforma va contra ellos. Entonces, su miedo es que lo saquen, ¿no? Que le saquen las casas. Y sumale, y sumale. Ese es el descontento. Tengamos en cuenta que los pueblos originarios, en muchos casos, no tienen el título de propiedad de esas tierras. Están ahí ancestralmente. Y entonces decían, che, con la nueva constitución me van a venir a sacar estas tierras porque son fiscales, porque yo no tengo el título de propiedad, y me van a sacar. Digamos también que esta reforma constitucional fue votada, la elección de los que votaron la reforma fue votada en las elecciones de mayo. Claro. Y dentro de esas elecciones de mayo, todo el tema de restringir la protesta social estaba en la plataforma. Si la mayoría de los jujeños, después se verá por qué votaron eso, hubo otra cosa, pero la mayoría de los jujeños sabían que se iba a restringir la protesta social. Lo que no estaba era el tema de las tierras. Claro, pero sí lo de la protesta. Porque la protesta es lo mismo que vivimos acá en Buenos Aires con el corte sistemático en frente al desarrollo social. Acá todo el mundo está molesto, todo el mundo está fastidioso, todos los políticos dicen, esto se termina y no se termina nunca. ¿Qué implementó Morales con la reforma de la constitución, con los 29 votos radicales y del frente que gobierna? Los 11 justicialistas, que no haya más cortes. Y si hay algún tipo de protesta, porque la protesta no se elimina porque es un derecho constitucional, uno tiene que pedir un permiso, como si yo acá quiero manifestarme en la Plaza de Mayo, supuestamente tendría que pedir un permiso. Para asegurar las condiciones. Decidieron prender fuego la legislatura. A ver, ¿cómo quedó la legislatura? A mí me gustaría ver las imágenes. Esto es por dentro, ¿ves? Cuando ya se aprobaba la constitución y donde se mezcla absolutamente todo. Porque al margen de eso está el tema de los cortes. En Jujuy, a partir de ahora, va a ser parte de una constitución que prohíbe los cortes, como acá en la 9 de julio, o acá en este lugar, o acá cada 2 minutos 20, donde nos cortan la república permanentemente. Esta es la parte interna y donde la policía tuvo que actuar teniendo en cuenta a los demás. ¿Duele ver las imágenes de la policía también? Es muy grave. Duele que esté sucediendo en nuestro país. Yo creo que igual que sirve en un año electoral para que uno vaya a votar con conciencia que es lo que quiere o lo que no quiere, me parece... Pero llegar a esto... Pero primero se votó un gobierno que ganó legítimamente. Segundo, los constituyentes. Y vuelvo a repetir, si esto hubiese sido un decreto de un gobernador, lo discutimos. Te puedo preguntar para entender... Acá las dos fuerzas se pusieron de acuerdo. Porque Aníbal Fernández, que hoy supuesto es... Ministro de Seguridad de la Nación. Que de él dependería que vayan las fuerzas a Jujuy. Federales. En las rutas nacionales. No en la ciudad de Jujuy, en las rutas nacionales. Claro, en la ruta 9, que es donde se originó el primer corte importante. Claro, por eso pregunto. ¿Le corresponde a él? Claro. Le corresponde, no es que si él quiere va o no va. No, si es una ruta nacional, le corresponde al gobierno nacional. Entonces, ¿por qué pretende que lo llamen y le pidan auxilio si le corresponde a él? Pero él recibió un llamado, recibió un pedido. Él recibió una orden de un juez. Y así no lo hubiera recibido, pregunto. Él recibió una orden de un juez. ¿Por qué? Porque hay 8.300 policías jujenios, pero no tienen jurisdicción en la ruta, como bien dice Gustavo. Eso depende del ministerio. Hoy Aníbal Fernández, el ministerio, dijo Morales es un mentiroso, porque no me pidió nada. Morales que dijo, miente Aníbal Fernández, porque el juez emitió la orden. Y vos, la policía podría haber actuado. ¿Cómo? Podría haber actuado. A mí que ese grupo, que ese grupo de, pongámosle piqueteros o como lo quieran llamar, hayan desbordado a la policía, como la desbordaron en la legislatura, me llama la atención. Porque podría haber puesto cargos y grandes, todo. Muchas veces, no digo que este haya sido exactamente el caso, muchas veces la policía deja actuar para poder después justificar lo que viene, que es una represión más fuerte. Esto que estamos viendo no es lo de la legislatura, esto que estamos viendo es lo de la ruta que iba a Pumamarca, que esto le correspondía al gobierno nacional y que fue una batalla tremenda.